Hola a los del Youtube aquí King Bowser número 1, trayéndoles mi historia número 20, espero que les guste, y que la disfruten caleta. El Team Star Wolf vs el Team Star Fox en un torneo de Mario Kart Wii. En un día lluvioso el Team Star Wolf estaba aburrido. Entonces a Star Wolf se le ocurrió una idea sobre retar a un torneo amistoso de Mario Kart Wii al Team Star Fox. Star Wolf llamó por teléfono a Star Fox y le dijo, los reto a un torneo de 2 contra 2 en 5 carreras de monedas cada uno. Entonces Star Fox aceptó el reto, y el Team Star Fox se fue volando en sus naves Aruins a la casa del Team Star Wolf a jugar Mario Kart Wii. El Team Star Fox se demoró en llegar a la casa del Team Star Wolf una hora y media y cuando llegó el Team Star Fox, el Team Star Wolf y el Team Star Fox empezaron el torneo de Mario Kart Wii. Jugaron y jugaron hasta que se terminó el torneo y el Team Star Wolf y el Team Star Fox quedaron en segundo lugar, empataron con 25 puntos en un torneo de monedas y se terminó el día y el Team Star Wolf y el Team Star Fox dijeron adiós. Espero que les haya gustado mi historia número 20, y que la hayan disfrutado, y que lo pasen la raja. Gracias. 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 Gracias.